En Tlaxcala, la delegación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha otorgado de enero a la fecha más de 14 mil tarjetas INAPAM, las cuales representan grandes beneficios en descuentos para este sector de la población. La delegada en la entidad, Mariana Villarello, destacó que a partir de los 60 años, las personas pueden tramitar su tarjeta de manera gratuita y gozar de los diferentes descuentos. Sí les hacen lo que es el descuento, por eso lo que se hace con los establecimientos es un compromiso. Hay ciertos requisitos que nos pide a nivel nacional, una vez cumplido y que ellos nos dicen les damos el 5, el 10, el 15, tenemos el 50% de descuento, se aplica. Estas cartas compromiso no tienen fecha de vencimiento, al menos que el dueño del establecimiento nos diga que por algún motivo ya no puede seguir otorgando el descuento, nos avisa. La tarjeta permite a los adultos mayores que en empresas privadas y dependencias estatales y municipales obtengan descuentos en impuesto predial y por el servicio de agua, además reducción de costo de hasta el 50% en el transporte público. El principal beneficio que tienen es que tenemos establecimientos distribuidos en el estado de Tlaxcala, donde contamos con laboratorios, podólogos, dentistas, hospitales, laboratorios clínicos, vestido y calzado y alimento y que otorgan lo que es un descuento al presentar a los adultos mayores su tarjeta INAPAM, que eso también les ayuda porque luego los adultos necesitan hacerse estudios de laboratorio, necesitan medicamentos o necesitan revisarse sus pies y tenemos podólogos también que les otorgan lo que es el descuento y aparte de ello con estas tarjetas y los convenios que tenemos con los 31 municipios se les hace lo que es el descuento en lo que es el pago de predial y agua. Para el cierre de este año, el INAPAM en Tlaxcala realizará una jornada del adulto mayor en el municipio de Nativitas el próximo 3 de diciembre, con servicios de atención gratuita en salud, asesoría y descuentos en la compra de productos de la canasta básica. De marzo del 2013 a noviembre de este año, más de 30 mil adultos mayores en Tlaxcala ya cuentan con su tarjeta INAPAM. Para tramitarla es necesario presentar en copia, identificación oficial, acta de nacimiento y dos fotografías tamaño infantil. Más información puede solicitarlo al 012464660920 para el Sistema de Noticias Adán Orales.